¿Pero por qué lo traen así? Lo tachan y le ponen así ¿Está mal esto? ¿Cómo va a recibir un comandante general? Y acá dice bien que va a ser usted señor ministro Ya, lo voy a tachar eso para poner comandante general ¿Tiene que cambiarlo? No, no señor, me hace departo El decreto legislativo 1246 No le faculta a usted para que califique Mi documento ¿Por qué no señor? Porque el decreto legislativo lo hizo así Yo voy a recibir su documento ¿Se va a dirigir a la comandante general o al ministro del interior? Ya, lo voy a cambiar por favor Lo voy a cambiar, no hay problema Al ministro del interior saliendo la mano derecha Lo voy a cambiar señor, no hay ningún problema Pues no me diga que no me va a recibir el documento por el tachar No, no le he dicho que no lo voy a recibir Ah ya Tiene que corregirlo Muchas gracias Por eso lo digo Listo caballero Lo debo el documento y lo debo para acá lo que corraxione Ahí está ¿Y por qué ahora no lo han querido recibir su documento? ¿Perdón? ¿Por qué no lo han querido recibir su documento afuera? ¿Cómo no me han querido recibir? No Hasta ahora Porque usted primero lo derribó acá Tiene que haberlo dejado afuera No señor, yo estoy diciendo acá Comandante general de la policía No estoy diciendo yo al ministro Yo estoy acá Mesa de parte Comandante general de la policía Está mal ¿Cómo voy a presentar un documento? Es que usted no va a presentar nada Que soy yo señor Por eso pues Este documento Está mal pues ¿Cómo va a presentar usted a su inscrito Tachándolo y poniéndolo a la mano? Esto va a ir al despacho del director Caso contrario Que no recepcione usted mi documento Para mí Es una llamada de atención Caso contrario Si usted no recibe mi documento Brindó su nombre completo Por favor Y pasa a retirarme No hay ningún problema Yo mañana vendré acá con una queja Con una denuncia en impetoría Bajo Bajo su persona Y lo inserto Porque Mira caballero Usted como Mesa de partes No está en la potestad De calificar un documento Según el decreto legislativo 1246 Caso contrario Bueno Que modifiquen el decreto Se hace una aclaración A su persona De que todo tipo de documento Si bien es cierto Que se le va a recibir Ya recién ¿Ya? Sí Pero se le hace la anotación a esto Para que usted regularice el documento De un plazo de 48 horas Bueno Este No el documento no va a ser pasado Bueno El cargo por favor Buenas tardes Buenas tardes señorita ¿Me falta de respeto? No, no señor Falta de respeto Es usted que usted me quiere sorprender a mí No, no O usted está acostumbrado A usted sorprender a seguro de las personas No, no Falta de respeto señor Buenas tardes Los controles El documento dice mucho de la persona Es verdad El documento Si bien es cierto Usted lo va a entregar Pero hay maneras de entregar un documento Claro Mi compañero lo está tratando bien a usted Usted es que se altera Yo me altero Está grabando todo Yo no estoy enterando señorita Bueno No estoy grabando todo Usted puede grabar Porque aquí nadie le está faltando el respeto Usted lo está haciendo Señorita Una falta de respeto Que me quieran sorprender Que me quieran sorprender Que no quieran recibir el documento Esa falta de respeto Señor Como está Buenas tardes Tenga la amabilidad De tomar la distancia Esto se ha hecho para respetar Y ya Un rato voy a venir Por favor Señor Le estoy indicando Es que me indicó que lo rellene Ya toma Acá está Ahí hay una mesa Para que usted llene Ahí llene todos sus datos Esto se respeta señor Ya Por favor Si hay algún Anda acá Toma nota Y dale ver Que falla hay Y eso Dentro de dos días Dentro del tiempo Que está establecido Queda como Como si no nos hubieran No hubiera dejado Nuestro documento Caballero Mesa de partes Es su función solo Usted no puede disponer Lo que va a ser Mesa de partes Yo soy más antiguo que No pero usted no puede disponer Él es de mesa de partes Señor Ah ya ¿Cómo se llama usted por favor? ¿Cómo se llama usted por favor? Ya tengo que ¿Cómo se llama usted por favor? ¿Cómo me llamo? Si por favor ¿Cómo se llama usted? ¿Su número completo por favor? ¿Nombre completo? Si por favor Averíguate P Ya Listo Voy a Número completo Si por favor Averíguate P Ya Listo ¿Cómo me llamo? Si por favor ¿Cómo se llama usted? ¿Su número completo por favor? Número completo Si por favor Averíguate Averíguate P Ya Listo Voy a averiguarme P Madre crea Me dice por preguntar Número completo ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?